Música Mi nombre es Oliver y yo vengo de la Ciudad de México Es mi lugar donde yo nací Y pues voy a platicar un poquito acerca de mi testimonio Y como fue que llegué a los pies del Señor Y mi testimonio pues comenzó desde que yo tenía alrededor de 8 años En realidad solamente yo vivía con mi mamá Mi papá nos se divorciaron, nos abandonó Pero a mi mamá le diagnosticaron leucemia Y le quedaban pues ya algunos meses de vida Fue en ese momento cuando mi mamá le hablaron acerca de Dios La invitaron a una iglesia cristiana Ella recibió al Señor y el Señor la sanó Fue de una forma milagrosa En ese tiempo yo no entendía bien lo que estaba pasando Pero pude ver que Dios la había sanado Yo reconocía que había un Dios Yo reconocía que Él había hecho el milagro en mi mamá Después de eso empecé a asistir a una iglesia cristiana Por 15 años Pero durante todo ese tiempo realmente yo no estaba comprometido con Dios Simplemente iba porque era mi forma de vida Tenía amigos Pero en realidad yo no había hecho un compromiso con Dios Fue hasta años después Como alrededor que yo tenía 17, 18 años Cuando en realidad entregué mi vida a Cristo Comití muchos errores en mi vida A pesar de que ya conocía de Él A pesar de que había visto la mano en la vida de mi mamá Pero fue a través de ese milagro Que Dios sanó a mi mamá Que yo pude reconocer quién es Jesucristo Pude reconocer que ha estado conmigo Y reconocer que Él siempre ha sido un Padre perfecto para mí Y me ha provisto de todo lo que yo necesito Lo que tengo Y fue así como yo pude llegar a los pies de Cristo Lo que me trajo a este instituto bíblico Fue algo muy sorprendente para mí Yo recuerdo que desde niño tuve la gracia de Dios De haber sido discipulado por dos personas En particular en mi vida Que no desistieron en enseñarme la palabra de Dios Me enseñaron a servir Me enseñaron el amor de Dios Pero también me enseñaron la importancia Que es conocer la palabra Siempre yo había querido estudiar en un instituto bíblico Pero el Señor nunca había abierto las puertas Cada vez que yo intentaba entrar a alguno Simplemente Dios cerraba las puertas Pero hubo un momento en mi vida Cuando yo ya había terminado mi universidad Cuando yo ya tenía un trabajo Yo ya tenía compromisos en la Ciudad de México De repente el Señor empezó a quitarme Todo lo que yo tenía Cualquier compromiso que yo tenía en la Ciudad de México Comenzó a quitarlo Y no te puedo decir que el Señor tuvo una revelación Y me dijo Tienes que ir al instituto bíblico Fue más una situación de que Dios me arrastró aquí Fue como si en un abrirsear de ojos Yo ya estuviera en este instituto bíblico Sin saber literalmente cómo fue Yo estaba en mi iglesia Estaba tomando un estudio de romanos en Semilla de Mostaza Y me habían despedido del trabajo Y eso fue un viernes Y un sábado cuando yo estaba escuchando el estudio de romanos Conocí a una persona Que se llama Eric Él también es estudiante del instituto bíblico Jamás lo había visto antes Él me dio la información del instituto Simplemente oré Dije Señor si es tu voluntad que se haga No tengo dinero para venir No tengo para pagar Pero pues que se haga tu voluntad Y no la mía Mandé mis papeles Me aceptaron Y ya que me aceptaron Al poco tiempo después Puedes recibir el dinero Para poder pagar los primeros dos semestres De una forma Pues prácticamente cayó del cielo Y fue la forma como Dios me trajo aquí Antes de venir yo estaba leyendo en Hechos Cuando Felipe llega con el Etíope Y el Etíope le dice No entiendo lo que leo ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que lo explique? Y fue similar conmigo Yo dije ¿Cómo quiero servir a Dios Si no entiendo lo que leo en la Biblia? Y necesito Antes de enseñar Ser enseñado Y ser instruido En la palabra de Dios Y ese fue mi El versículo Que Dios usó Pero también Fue la La forma En como En como supe Que estaba haciendo lo correcto Al venir al instituto bíblico Lo que más Ha impactado mi vida En mi estancia Aquí en el instituto bíblico Y algo que he aprendido Es algo que no me No me imaginé A aprender No venía Con esa expectativa Y es El amar a A mis hermanos El saber La importancia Que no puede servirle a Dios Tú solo Saber la importancia Que no puedes Alcanzar almas Para Cristo Tú solo Saber la importancia Que tiene El aprender a amarnos Unos con otros Cuando yo llegué aquí Yo pensaba Aprender teología Yo pensaba Obtener un título Y tener una Una experiencia En conocimiento Pero jamás Me imaginé Que eso tendría que ver Con el hecho De tener que Primero Amarnos como hermanos En Cristo Amarnos como Como cristianos Que somos En un mismo espíritu Para entonces Poder alcanzar A las personas Algo que aprendí Es que La palabra de Dios Dice que El mundo Conocerá A Cristo A medida que Nosotros como cristianos Nos amemos El mundo va a ver Que somos discípulos De Jesucristo A medida que Vean el amor Que hay entre nosotros Y es increíble Ver que No solamente Hay amor Entre estudiantes Sino entre los maestros Entre el personal Que está aquí Y no es fácil He sufrido Como dice la palabra A veces Te va a costar Lágrimas Te va a costar Renunciar A cosas Que amas Pero vale la pena Y vas a entender Realmente Un poco más Del amor De Jesucristo A medida de que Ames A tus hermanos Así como Como Jesucristo Nos amó A nosotros Algo que no pensaba Cuando yo llegué aquí Es servir Yo no quería servir Yo simplemente Llegué aquí pensando En En aprender En estudiar Y yo decía No es el tiempo Para servir No puedo servir Primero tengo que conocer A Dios Pero desde mi primer semestre Fue muy Asombroso Como Dios Empezó a usar Aquello Para lo cual Me había preparado Antes de De venir aquí A pesar de que yo No quería servir A pesar de que yo Estaba renuente A hacer Ministerio Si lo quieres llamar así Desde que llegué aquí El Señor Empezó a A usarme Empezó a involucrarme En actividades De evangelismo Aquí dentro Con mis hermanos Pudimos organizar Un rally Un evento De juegos Para Enseñar la palabra De Dios A nuestros mismos hermanos Después de esto Tuve la oportunidad También de ir A eventos evangelísticos Salimos Al centro A evangelizar Algo que A mí Me da mucho miedo Pero Pero siempre Iba confiado Que Dios Iba a respaldar Si no era a mí Era a mis hermanos Ya sea que tú Fueras a ese evento Orando Sirviendo O hablando Y supe que Dios nos iba a usar A todos Otras cosas De las que Me he involucrado En este En este Instituto Bíblico Es una Una iglesia Un ministerio Que se llama Agua Viva Donde es una Comunidad De personas De Oaxaca Que hablan El dialecto Triqui Y la primera Vez que fui Ahí Fue Fue algo Fue algo Muy bello Pero también Algo muy triste Y desde el momento Que yo fui ahí Yo empecé a orar Porque esas personas Necesitan Un discipulado Esas personas Necesitan Una enseñanza Bíblica Y tiempo después Empecé a trabajar Ahí con varios De mis hermanos Aquí Y ahora en Agua Viva Hay un pastor Ahora en Agua Viva Hay personas Que están dando Un discipulado A jóvenes Que es algo Que se acaba De abrir Que están dando Enseñanza A niños Y tenemos Alrededor de Treinta Treinta niños Entre niños Y jóvenes Que van Y escuchan La palabra No ha sido fácil Son niños Que han sido Rechazados Que son golpeados Pero Dios Nos ha dado la gracia A través de un año De trabajo El poder ver El cambio En sus vidas El poder ver Que Hay aceptación Por parte de ellos Y yo creo que También ellos Han visto El amor de Dios Otra cosa Que he participado Aquí Son en los Viajes misioneros Mi primer viaje Misionero Fue a Vizcaíno Que fue una semana Donde Fue muy cansado Pero Pude ver La mano de Dios Y mi segundo Viaje misionero Fue a Algodones Donde también Pude ver Como el Señor Obra Donde Siempre He podido ver Que todos Somos necesarios Y nos necesitamos Para llevar Su palabra Es increíble La forma Como usa A las personas Y en mayor Manera Aquellas Que tienen menos Dios 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 realmente Se glorifica En las debilidades De las personas Y no usa Solo a personas Que tengan Una preparación Académica Dios es capaz De usar A cualquier persona Y esa ha sido Mi experiencia En el servicio Del ministerio Si tú estás Pensando En venir A este instituto Bíblico Algo que es Bien importante Es que Estés seguro Que Dios Te está llamando Aquí Porque no quieres Estar En un lugar Donde Dios No te esté Llamando No vengas Aquí Porque quieras Divertirte No vengas Aquí Porque busques Es una experiencia Diferente A las que has tenido Ven aquí Por la misma razón Que todos Yo creo que Hemos venido Y es porque Necesitamos Más de Jesucristo No vengas Aquí Porque creas Que eres especial Que Dios Te escogió Para estar Dos años En un instituto Bíblico Las personas Que estamos Aquí No somos Las escogidas Las especiales O las consentidas De Dios Somos Las que más Necesitamos De Jesucristo Las que Si no hubiéramos Estado aquí Por dos años No hubiéramos Conocido A Dios Necesitamos Estar aquí Apartados De todo el mundo Para el simple Hecho de conocer Quien es nuestro Dios Así que Si tú sientes Esa necesidad Y como dice La palabra Si tú estás Hambriento De espíritu Si tú eres Un pobre de espíritu Este es El lugar Para ti Gracias CC por Antarctica Films Argentina